Muy buenos días, tardes o noches, soy Al Roku, soy Tessai y bienvenidos al Dead by the Life. En el vídeo de hoy vamos a echar un par de partidas a este conocido juego que salió el 16 de junio de 2016. Como veis vamos a los playeros de Killers, de la legión en concreto. Echaremos un par de partidas como supervivientes y al final de todo esto presentaremos a Samara, la Noah Killer, también conocida como Onryo. Ella es conocida por las películas de Bane y por primera vez es de Noah Jeff en el DVD. Así que para darla a conocer la hemos comprado y todavía no la hemos subido ni de nivel ni nada, la probaremos de a cero totalmente con vosotros para que podáis verlo. ¿Estáis preparados? ¿Tenéis ganas? Pues vamos allá. Pues ya estamos aquí en el DVD. Aquí yo estoy jugando con Feli Richter y Chesai está jugando con Kid Denson. ¡Ay! Me acabas de pinchar con tus empuñas. Tenemos aquí a Missy, que es mi gata que nos está molestando un poco porque ya sabéis cómo son los gatos. Quieren mimos. Me acabo de pinchar la pierna con las uñas. Las tirofilas, lo confirmo, vale para Killer. Las sacaremos en el canal si lo pedís. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Missy, quita para allá, no seas pesada. Falta uno de los supervivientes. Mira, voy a gritar y no va a ser por el Killer, va a ser porque me clava las uñas. No seas pesada Missy, vete para allá. Vale, es para Killer. Vete para allá, ya te acaricio, venga. Missy Destroyer. Bueno, yo voy a jugar con Femi, que la he cambiado porque es uno de los personajes que tengo más preparados. Ahora lo está mordiendo. Esto es malepa Killer, de verdad. Quítate, Missy. Ya jugaron. Bueno, para aquellos que no habéis jugado... Deja ya, Missy. Para aquellos que nunca habéis jugado, ya como os hemos comentado, es un juego en el que los supervivientes tienen que hacer motores. Igual no lo he comentado directamente. Pero bueno, os lo digo ahora. Los supervivientes tenemos que hacer motores, huir del asesino y ayudarnos entre nosotros. Esa es la forma en la que conseguimos puntos. Tanto si sobrevivimos como si no, nos llevaríamos puntos con ello. Mientras tanto, el Killer destrozando palés, colocando a los supervivientes, destrozando motores, conseguirá también sus punticos. Cuando terminemos de hacer y de activar los cinco motores, se abrirán las puertas, se desbloquean para poder abrirlas. Va a haber dos puertas de salida. Hay cuatro jugadores supervivientes contra un Killer. Claramente nosotros no podemos pegarle al Killer, nada. Solo podemos interactuar con unos palés para bloquearle cuando nos ataca el Killer. Podemos saltar por las ventanillas y podemos desactivar totems para quitar las habilidades al Killer. Además, también contamos con accesorios como una caja de herramientas, un botiquín o una linterna para cegarlo. Uff, empezamos partida. Empezamos en la escuela de primaria Midwich. Uff, Silent Hill. Cada uno de los supervivientes tiene las habilidades concretas. Yo, como podéis ver, puedo ver los motores. Eso no es una habilidad que tengan todos los supervivientes, aunque se pueden desbloquear. Estamos jugando contra Nemesis. Acabo de descubrirlo porque tenemos cofres de color azul donde están las medicinas que utilizaremos cuando el Killer nos ataque y nos envenene. Y lo tengo cerca. Yo también. Pero igual está en el piso de arriba. Sí, el problema es de este tipo de... No, está aquí, está aquí. Y no me ha visto. Vaya triunfada. Mirad qué cacho bicho, por favor. Es que aterra cuando viene. No me ha visto. Vale, como veis hay un palé que lo podemos dar. Estáis viendo mi partida, ¿vale? Chasel está jugando con la Nintendo Switch. Yo con el PC. Además en Epic Games. Que lo habían regalado el juego hace unos meses. Ah, mira. Justo acabas de pasar al lado mío. Vale, voy a hacer este motor. Como podéis ver, se interactúa con él y van a aparecer unas pequeñas pruebas de tocar justo en el momento adecuado el botón o la tecla si jugáis con ratón. Yo en mi caso juego con Mando, con Gamepad. Creo que está cerquita. Voy a intentar hacer contigo el motor. Hay que marchar, hay que marchar. Está súper cerca. ¡Uhh! Me lo crucé de frente. Bueno, creo que lo habéis podido ver. Al superkiller. Ahí está, ahí está. Como está persiguiendo. Yo estoy escondido aquí en el matorral este. ¡Uh, mierda! Que no hay... A la izquierda. Aparecen si están heridos los supervivientes y tal. ¡Uh! Esquivazo. Vale. Me tengo que esconder porque le está metiendo una paliza. Sí, pero lo estoy esquivando. Ya lo hago. Mira, ahí se puede ver como la ha cogido. Vamos a esperar aquí hasta que la cuelgue. Hay unos ganchos por ahí, por el mapa, que en cuanto la cuelgue dos veces, pues moriría, bueno, al tercer cuelgue, ¿vale? Pero si no la salvamos, eh... Aparecería como que la... Mira, a ver. Está colgada. Vamos a esperar un poquitín a que el killer se vaya. Se ha ido. Vale. Se ha ido. Pues vamos a salvarla. Importante que sepáis que los killers pueden ver los ganchos para saber cuáles tienen más cerca. Y los supervivientes tenemos ese tiempo hasta que encuentren el gancho y nos cuelguen para soltarnos. Para ello tenemos una prueba de habilidad. Vamos a correr. Me van a soltar mientras viene el killer a golpearnos. Ya te soltaron, ¿verdad? Sí, pero vino el killer justamente. Más momento para soltar. Vale, vamos a escondernos entonces. Por aquí, mira. Nos podemos esconder en taquillas, pero como tengamos mucho tiempo aquí dentro de la taquilla, vienen unos cuervos y nos delatan la posición. Han jorobado a uno de los compañeros. Importante comentar que estamos jugando contra Nemesis. Del Resident Evil. Del Resident Evil. Del Resident Evil. Nemesis cuenta con un apoyo extra aparte del tentáculo cuando ataca. Que son unos zombies que caminan por medio del mapa. Te pueden atacar y pueden informar de la posición que tienes a Nemesis. También si nos tocan los zombies o el propio Nemesis, nos infectamos y tenemos que buscar unas inyecciones. Estas infecciones están en los cofres que mencioné al principio de la partida. Que nos ayudarán a descontagiarnos ese virus que nos pone. Como podéis ver, mi personaje tiene la habilidad visión de futuro, que permite subir los generadores y a veces al killer. Cuando se acerca a los supervivientes. Importante de vez en cuando también hacer totems. Os darán puntos extra y si encontráis un totem con brillo, desactivaréis una habilidad especial de asesino. Pero cada vez que se hace, es un arma de doble filo. Porque delatas tu posición. Y para que no se extrañe, ¿qué es un totem? Pues es una especie de... Me persigue. Vamos a tirar aquí. Ahora mismo, como podéis ver, tengo la enfermedad. Vamos a intentar hacerle aquí el esquinazo. Pero, uff, aquí estoy jorobado. Bueno, como os comentaba, el totem es una figurita que tenéis con calaveras y cruzada entre palos. Si algún día jugáis y lo encontráis, es importante que le echéis un momentín de tiempo para hacerlo. Pero lo más importante es hacer los motores. Recordadlo siempre. ¡Buah! Ahí casi me engancha. Y aquí me va a jorobar. Ahí está. Como me ha golpeado dos veces, me ha tirado. Ahora me podría coger y colgar. Que es lo que va a hacer ahora mismo. Y ahora me podría escapar cuando se viene toda esta barra, si tarda mucho en colgarme. Pero había un gancho al lado, entonces no tengo posibilidad. Ahora hay que esperar. Puedes forzar lo de salir del gancho, pero hay un porcentaje creo que de un 5% o un 3%. Sí, es muy bajo. Eso que veis ahí es un zombi. Veis ahí al fondo, a la derecha. Si te toca también te joroba. Y ahora... Mira, otro zombi. Ahora lo que tengo que hacer, si me descuelgan... Sí, estoy buscando la forma de bajar. Creo que me van a salvar. Lo que veis en amarillo son los supervivientes. Me está campeando un poco. Los killers que juegan mal, literalmente juegan mal, se quedan cerca del gancho. Hay que decir que hay muchos que son buenos jugadores, pero... Mira, este es un mal jugador, porque me está desenganchando al lado del killer. Y entonces lo que hacen es que, claro, me puedo volver a atacar, entonces no se puede hacer eso. Cuando te golpeen... O sea, cuando... Cuando ustedes no se te pueden desenganchar. Porque entonces te joroban. Voy a quedarme aquí, como medio aquí escondido. No, me ha visto. Bueno, aprovechando que estamos en este mapa, voy a contaros dos curiosidades del mapa en sí. Una de ellas es que si realizas el primer motor, que sería el de la sala de química. Donde, bueno, vais a encontrar una pizarra con productos químicos. O con marca... Con cosas de la tabla periódica. Y a continuación hacéis el de la sala de música. Vais a poder... ¿Cómo se dice? Vais a poder desbloquear una puerta secreta. Esa puerta secreta os conducirá a un cofre especial donde ganaréis un extra. A veces un objeto, a veces puntos... Mira qué campero es. Mira qué campero es. Eso es jugar mal. ¿Por qué? Porque mientras está aquí cerca de mí, no va a ir a por otros y puedo hacer los motores rápido. O sea, me sacrifico yo, pero es jugar mal. Fijaros que está totalmente por aquí cerca por si me salvan. Mira, mira. Eso es jugar mal, ¿vale? Eso es ser un mal killer. ¿Ves? Aquí está. Porque yo puedo avisar. Si os fijáis tengo la barra muy cerca de la muerte. Entonces cuando tal me moriría. Pero ahora justo me salvan. Sí. Entonces no muero. Muchas gracias. Me ha salvado Chisair. Es que el esquive de Chiripa. Va a ir a por mí de lleno. Pero de lleno. Como podéis ver. Me va a volver a pegar a mí. Seguramente. Voy a aprovechar a comentaros la otra curiosidad de este mapa. Y es que el primer jugador que entre en la zona de las taquillas se va a llevar un pequeño susto de los criadores de Byte Delight. Usando la temática de Resident Evil. Han preparado en la zona de las taquillas. Un cadáver que saldrá cuando te acerques a la taquilla indicada. Así que no os llevéis la sorpresa cuando os toque. Estos son los pequeños datos que conozco. Cuando ya te cuelgan dos veces. En el tercer cuelgue te mueres. ¿Vale? Ha sido imposible sobrevivir. Si que es verdad que yo no soy un pro en esto. He jugado bastante poco. Pero como podéis ver. Si un killer te campea. O sea. La partida para el killer está perdida. Pero. Pero vamos. Tú mueres. Que te dan puntos igual. Aquí no consiste. En. A ver si sobrevivo. Sino en ganar puntos. En verdad. Aquí se puede ver. El nivel que se puede subir. Y. El killer todavía no aparecen aquí las habilidades. Y ahora. Lo bueno que tiene este juego. Que si le das. A una tecla. Puedes ver. La partida. De los otros. Personajes. Vamos a poner la Vecheside. Obviamente. Estoy siendo perseguida hasta hace un momento. Cheser juega bastante mejor que yo. Todo hay que decirlo. No. Tampoco tanto. Uh. Mierda. No le vi venir. El palé importante. Ahí bien. Uf. Pero es que no tengo escapatoria ahora mismo. Eh. Nemesis tiene la peculiaridad de que con el látigo revienta los pales rapidísimo. Uf. Esquivadísima. Como puedes ver. El killer. Eh. No es. No es experto. Me salto encima. Sobre todo si fuera experto. Cuando cuelga alguien. Marcharía a por otros. Aunque lo descuelguen. Porque es así como se juega. Aparte que con el látigo me podría haber golpeado un par de veces. Si que es verdad que los supervivientes estos. Tampoco es que sean. Los que nos han tocado. Tampoco es que sean muy buenos. Porque no están haciendo motores mientras nos campean. Ah. Miércoles. Es importante controlar la cámara bastante tanto cuando estás colgado como cuando estás haciendo motor. Más que nada por poder avisar a los compañeros o ver tú mismo si está cerca el killer. Uf. Mierda por no fijarme. No creo que tenga la suerte de que vengan a salvar. Está cerca uno pero te va a campear seguro. Gira la camarina a ver. Ahí tengo dos cerca. Mira. Ahí está campeado. Uf. Ahí está el campero de mierda. Mira pero está pegando. Ese fue el fogonazo de luz que puedes dar al killer para escapar. Pues ahí por las ventanillas. Si te agachas no haces sonido al pasar la ventana. Habría que autocurarse ahora. No todos pueden autocurarse. Es una habilidad que tiene al principio Claudette. Y si la subes a un nivel puede ser al 30 o tal. Se desbloquea para los demás jugadores en la red de sangre de subir las habilidades. Que luego lo enseñaremos. Sí. Yo diría que la primera vez que juegas al DVD lo mejor es que te cojas como superviviente a Claudette para subirla de nivel y tener de paso la autocuración contigo. A mí me parece súper importante. Yo la verdad. O llevo botiquín con personajes que no tienen autocuración o siempre con autocuración. Es una habilidad fundamental. Es más. Deberían de tener a todos los supervivientes. Pero no. Este juego está bastante desigualado en el sentido de que los killers son bastante más chetos que incluso que cuatro de los supervivientes. Está abajo. ¿Era bueno conseguir un antídoto o una inyección por ahí en los cofres? Solo hay cuatro en toda la partida y lo más seguro es que siendo cuatro supervivientes ya lo hayamos acabado. Así que no me voy a preocupar en molestar. Es más. Cuando al principio de la partida podéis encontrar los cofres serían estos pero en azul porque se marcan en un tono blanco. Pero al correr tanto aunque no se vean el killer si ve unas manchas así manchas negras. No rojas. No unas marcas rojas de sangre se llaman marcas de sangre. Entonces ahí puede rastrearte. Por eso correr muchas veces no es lo ideal. Aunque... No pero sé que el kilo está abajo. Chisari está corriendo ahora buscando supongo un antídoto. No. Yo te lo dije. No hay antídotos. Estoy buscando motores. Cuidado. Aquí viene. Por eso la habilidad mía era tan buena la de Félix. Pero es que puede estar abajo. Perfectamente puede estar abajo y estoy sintiéndolo en el piso de arriba. Si estáis viendo este vídeo bastante pronto de que lo subamos hay un apartado dentro de la tienda del propio juego que te permite comprar habilidades cada siete días cuatro habilidades diferentes. Dos de superviviente y dos de killer. Y ahí puedes conseguir habilidades de otros supervivientes u otros killers para todos los demás personajes. Entonces ahora mismo está la visión de futuro que es la que tiene mi personaje que es buenísima. Le voy a recomendar a Chisari que se la compre. ¿Verdad? Sí. Mira un tótem. Bueno no voy a ponerme a hacerlo porque no tengo tiempo pero estos son los tótem de los que hablábamos antes. Que son como tres calaveras. Esta partida está bastante complicada. Es que no encuentro un santo motor. Arriba no debe ya de haber ninguno. Mierda que me caigo. Arriba no debería quedar menos uno. Creo que no. Ah, aquí está justo el susto que os decía. Si vais de frente esta es la taquilla donde os da el susto los creadores de The By The Light por hacer una pequeña mención al juego en el que está basado este. No hay más motores arriba. Voy a tener que bajar y está el killer abajo. ¡Uff! Un zombie. ¿Y el killer? No. No. Bueno, si está el killer dos ya no bajo. Y te ha visto. Ha hecho la buenísima. ¡Ay! No, pero me dio... Pero, claro. No, creo que al caer desde tan... No, me dio con el látigo. Si no, caigo bien. Bueno, pero ha hecho una jugada muy buena igual. Era lo que podía hacer. Bueno, como veis las pisadas de este killer son bestiales. Lo oyes desde lejos. Segundo cuelgue, muerte. Esta partida no estuvo muy bien jugada por mi parte. Bueno, como podéis ver yo tengo autocuración, evasión urbana. Tengo el de silenciar los motores que cuando me exploten no suenan. Y, por último, tengo... Altruismo, si no me equivoco. Se llama... Que podré ver, cuando lleguen a un superviviente y no está muy lejos de mí, podré ver el aura del superviviente y del asesino para ver dónde está. Recordar que aquí podremos, por ejemplo, reportar o darle like a los supervivientes o al killer o bloquear. Si, por ejemplo, vemos que está usando cheats o el plan hack alguno de los personajes, bueno, seguramente el killer. Hay bastante gente que lo hace, ¿vale? Es bastante sencillo. Entonces, le daríamos aquí al propio nombre y bloquear. O, si te ha gustado jugar con esa persona porque te ha parecido bueno o amigable o tal, pues envía solitud de amistad. O, si te ha insultado o cualquier cosa, lo bloqueas. Vamos a continuar, vamos a echar una partida más. Sí, antes de jugar con nuestras adakos. Samara en the ring. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, como a veces tarda un poco en encontrar partida, lo que vamos a hacer es pausar el vídeo y continuamos cuando empiece la partida. Cuando empecemos de nuevo la partida. Así que nos vemos ahora mismo. Sí. Pues nos hemos encontrado otra vez partida, así que vamos a darle otra vez a listo. Vamos a jugar con dos Cloudettes, que son los personajes que os comentamos antes. Que serían, bueno, empezar con ellos cuando empecéis por primera vez a jugar. Parece que tiene buena... ¿Cómo se dice? Skin. Buena skin. Estas son skins, ¿no? Que se pueden comprar. Exacto, skins que se pueden comprar. Bueno, perdón. La que lleva la camiseta rosa, no. Jugaría que yo juegue con esa. Con esa skin. Ah, esa es la red de sangre. Aquí se podría subir las habilidades que te costarían. Estas gemitas de aquí, de estos puntos de sangre que se llaman. Que es la divisa principal del juego. Luego esto te lo dan cuando subes de nivel. Tanto de cuenta como de personaje. Y esto pues sería la moneda de juego de pago. Las que solo se consiguen con dinero. Los killers o los supervivientes suelen costar 500 de esas de pago. Que suelen ser unos 5 euros. Pero hay muchas ofertas de 2,50 euros y demás. Nosotros no hemos puesto ahora ofrenda ni objetos. Normalmente no solemos ponerlos. Es útil de vez en cuando colocarlos. Ofrendas. Puede ser tanto ofrendas como para que os mande a algún sitio específico. Algún mapa que os guste. Ofrendas para ganar puntos al salir del mapa. Perdón, al salir de la partida. Y aquella monedita que vistes que no se giró y que quedó negro. Significa que es algo que ha puesto el killer. O que ha puesto otro compañero. Y que no se va a ver por algún motivo en especial. Puede ser perfectamente el trapo que se utiliza para que aparezcas lejos o cerca del killer. Una moneda para ganar puntos extras. Pero que no quieres que se vea por X motivo. Tiene varias cosillas. De momento solo sabemos que dos han puesto ofrendas. Pues el tiempo de carga en este juego es bastante lentillo. Hay que esperar un poquitín. Pero bueno. Como veis... Perdona. Perdón, perdón. Como veis abajo salen consejillos que está bien seguir. Suele ser bastante tiempo de encontrar partida. Pero en este caso os prometo que ha sido dos minutos. O con mucho, un minuto. Porque al haber exploración con Sadako o Samara, también conocida. La gente está jugando ahora bastante más. Bueno, como veis estamos en el pantano que este es el mapa específico de la bruja. Así que veamos a ver que nos encontramos por aquí. Claramente al principio de las partidas, como podéis comprobar, no sabemos quién es el killer. Dependemos de los sonidos. ¡Ay Dios! Es el deterioro. Uff, el deterioro es muy jodido. Empieza a dar hostias por ahí. Bueno, más que hostias a la gente. Se golpea con las cosas para ir más rápido. Exacto. Impacta. Cuanto más se golpea a sí mismo, más es su poder. Tanto de ataque como de movimiento. Vamos a hacer ese motor que vemos ahí. La habilidad de ver los motores es genial. Tenemos la suerte de que hemos empezado en un campo abierto. Lo que significa que el killer no tendrá tanta opción de golpear con los objetos y coger tanta velocidad. Golpeará claramente, pero tendremos más suerte. Casi me ve. Este personaje va de motor en motor porque... Uy, llegó su alguien. Ya vio a alguien. Bueno, ahí a la derecha veis la cara de los personajes y cuando veis esa marca de sangre o esa marca de corte es cuando sabemos que los ha herido. Así podemos ir guiándonos también nosotros. Ahora estoy acercándome a un motor y estoy viendo de paso a la chica que están persiguiendo. Vale. La han derribado. Ahí lo vemos bien, claro. La han derribado el todo y la han levantado para ir a colgarla. Esa Claudette. Uf, nos piramos, nos piramos pero mucho. Nos piramos pero mucho porque la acaba de colgar ahí y no queremos que nos pille. Nos vamos a meter en esta taquilla a ver si suerte y no nos vio. Igual si nos vio, eh. ¿Estáis oyendo el sonido? Ese es el corazón latiendo. Cuando un superviviente está cerca del killer, o el killer en este caso se acerca demasiado a ti, el corazón te palpita con fuerza. Hay ocasiones en las que en vez de oír el corazón oyes el sonido que genera el killer. Tienes que estar atento a los sonidos en este juego, muy atento. Hemos triunfado porque no nos ha visto. Vamos a ir sigilosamente por aquí para hacer ese motor. Siempre mirando un poco hacia atrás. Un poquitín agachados. Uf, qué susto me diste. Soy yo. Esta es Chesaire. De verdad, pensé que me venía a escondidas el killer. Pero enseguida. Vamos a ver si terminamos juntos este motor. Bueno, también voy a hacer una corrección que me acabo de dar cuenta ahora. Os estoy diciendo que a los killers los oís normalmente. Hay por lo menos tres o cuatro killers a los que no podréis oír. No podréis ni sentir el latido del corazón del superviviente, ni el sonido que genera cuando se acerca. Así que tenéis que tener el doble de cuidado y mirar mucho más para las cámaras. Una vez sepáis cuál es el killer, podréis estar más seguros de cómo actuar. ¿Te acuerdas de cuáles son los killers que no hacen mucho ruido? Serían el campanero, que también llamado, ¿cómo se llama aquí? El campanero o el espectro. El espectro. También Michael Myers. Muy bien. Y el otro, la verdad, no estoy seguro. Lo juego yo y otro lo juegas tú. ¿La legión? No, Ghostface. Ah, Ghostface, sí. Ghostface, perdón, siempre digo fake. Ghostface y la otra es la cerda, de Saw. La cerda solo cuando está agachada, ¿eh? Sí, Ghostface también, cuando genera, él hace el modo silencioso y va agachado, no se le oye. La cerda normalmente no se la oye si va agachada. Pero Michael Myers, cuando se queda quieto es cuando no genera ruido. Y hay momentos en los que consigue no generarlo. Pero ese es más... De forma más complicada. Por último... La verdad que sí, estoy viéndolo de cerca. Uy, está presionando a Claudette. Por último, el que dijo al principio Darko Kun que es el campanero o el espectro. Bueno, nosotros lo llamamos campanero. Pero se llamaría realmente espectro. No genera ruido porque se vuelve invisible. Entonces es un poco putada la lucha contra él. Aunque hay otros tantos killers que realmente se consiguen volver invisibles. Se teletransportan. Juegan entre otras dimensiones. Pero bueno... Uy, me miró por la espalda. Sí, es que es un puto campanero de mierda, tío. Es que le sentía cerca y no lo vi. Vale, vale. Pues en cuanto vaya por ti voy a por Claudette. ¡Oh! Mierda. Qué buena. Es que corría súper rápido. Ay, se inyectó algo. ¿Te acuerdas que este personaje se inyectaba como dosis para...? Pero ahora no lo voy a poner. Perdón. ¿Cómo era? Este killer, si no me equivoco, se inyectaba como medicinas para poder realizar la función de ir más rápido al chocar contra los objetos. Voy a intentar salvar a HSAIR que la colgaba ahí arriba el hijo puta. Sí, porque se me controla mejor. Pero voy a bajarla rápidamente y vamos a seguir corriendo. Corre. Corre entre la zona más alta de la hierba porque así también despistas un poco. Vamos a agacharlo aquí, para no dejar mucho surco. Si os gusta este vídeo y la explicación que estamos dando sobre mapas, consejos y killers y supervivientes, podríamos hacer en un futuro, si os gusta, más vídeos jugando con supervivientes sobre killers, daros consejos, ayudas y comentaros cosas curiosas sobre estos personajes que vamos conociendo. Creo que este motor está bien para hacerlo porque no está cerca de adentro. Este killer, al ser campero, pues eso tiene otra vez... ¡Uh, mierda! Pensé que no me había visto. ¡Uy! ¡Qué pena! He fallado. Fue justo donde me estaba curando. Hay killers que consiguen habilidades de otros killers, como por ejemplo lo hacemos los supervivientes. Tener cuidado porque hay habilidades como barbacoa y chili o la... ¡Ay! ¿Cómo se llama el de la enfermera? Se me fue. Vocación de enfermera. Eso, gracias. La vocación de la enfermera que permitirá encontrar vuestras auras. Cuando cuelgan a un superviviente o cuando te estás curando. Ahora mismo Chessair está súper lejos, no me sale rentable ir yo porque estoy haciendo el motor, ¿vale? Entonces confío en el que los otros dos supervivientes la salven. Sí, hay un superviviente que está acercándose a mí. Lo que pasa es que es demasiado campero, tengo miedo de que esté cerca. Vale, solo un superviviente puede salvarte. Vale, que ya está. Sí. Porque otra está, es Claudette que estamos haciendo aquí el motor. Esta partida la estamos jugando bastante bien. También es verdad que los killer camperos son los que pierden siempre. O sea, si jugáis como killer no os aconsejo para nada que campeéis. Porque es que, vale, podéis matar a uno pero es que os van a hacer los motores rápidos, que es absurdo. Es jugar mal. Mira, esto ya estaría hecho. Él sabe que hicimos este motor o generador también llamado correctamente. Sí. Y querrá venir ahora rápido para acá. Sí, creo que lo estoy oyendo. Sí. Entonces yo me voy a esconder por aquí. Y voy a ir sigilosamente a por más motores, generadores. Como podéis ver nos quedan dos generadores que están abajo a la izquierda reflejados. Y cuando acabemos ese ya podemos abrir las puertas. Una de las puertas está ahí enfrente que la podéis ver ahí. Ay, ya tiraron a uno. Algo que os vendrá bien para saber y para no perder mucho tiempo es que cuando curáis a un superviviente aparte de ganar puntos ganáis tiempo. Vais más rápido curando a otro superviviente o que os curen a vosotros en vez de realizar la autocuración. Ganáis el doble de tiempo al no tardar tanto y ganáis más puntos. Hay un motor ahí pero es que ese generador es súper arriesgado. ¡Qué velocidad está cogiendo este cabrón! Voy a intentar hacerlo aunque es que este te veen pero vamos, de lejos. Te está cogiendo unas velocidades. Nos queda solo un motor. Y este está casi hecho. Lo estoy haciendo yo ahora. Vale. Pues en cuanto hagamos este podemos abrir las puertas que tenemos además bastante cerca. Lo tenemos lejos al killer así que aprovechemos. Acá pasa por la zona del barco. Nos da tiempo de sobra. Eso es lo que yo paso por campear. ¿Ves? Como podéis ver a la izquierda ha muerto uno porque le ha campeado pero es que ya le hemos hecho los cinco motores. Bueno pues estamos a punto de hacer el generador y tenemos al lado la puerta. Pero va a ir a por aquí directamente. Entonces yo me voy a meter en la taquilla esta. ¿Quiero esconder cerca? Porque va a venir aquí pero fijo. ¿Por qué? Porque al estar el generador este que le han avisado va a venir a esta puerta a ver si hay gente. En cuanto no haya gente va a ir a la otra puerta y entonces cuando yo la abro. Mira ¿ves? Ahí lo tenemos vigilando. Ahí está ¿ves? Que mal juego. Y ahora ¿ves? En cuanto corre ya marcha entonces yo voy rápidamente aquí y abro la puerta. Escóndete que si me fallo yo la abres tú. Perfecto. Me escondo aquí. La está abriendo Chessire. El deterioro ha ido hacia la otra. Pero lo malo de esto es que va muy rápido. Entonces. Ahí viene. Ahora lo bueno sería que en cuanto os persiguiera a vosotros. Abierta. Vale. Me marcho. Y yo también. Cuidado está en la puerta. Pero no da tiempo de esquivarlo. Ahí está. Bien. Partida ganada. Sí. Hemos salido los dos. Y un poco jorobado. Pero hemos salido los dos. Más bien. El jorobado es el deterioro. Ya. Que la otra forma de llamar el deterioro según los jugadores es el jorobado precisamente. Porque va como así como muy agachado. Curiosamente él se llama Talbot Gaines. Gaines, perdón. Bueno, pues entonces ahora aquí hemos echado dos partidas como supervivientes. Uf, aquí aparece lo que tenía ¿vale? Que rápido. Que era bronce 2. Y tenía espías de las sombras. Que es una habilidad que no es de ninguno en concreto. Si no, lo pondría. Tenemos aquí la habilidad propia del deterioro. Que es favor de sangre. Tendríamos resistente. Es la habilidad de pueblerino. Mmm. Juego con varios kilos. Y tenemos claustrofobia. Que es la habilidad del payaso. Y memento mori de ébano. Esto es una cosa que puedes poner. Con eso se realizan las transiciones de matanza. Que es cuando el killer ya te ha colgado una vez. Al ir a tumbarte la segunda vez puedes realizar el memento mori y matarte con una transición preciosa. O sea, preciosa no porque te matan, pero la verdad es que está bien detallado por parte de los... Es bastante limitado este ¿no? Hay tres mementos mori. Tres tipos diferentes de matanza. Y este, no sé decirte. Creo que tiene el básico, el primero. Pero claro, ese fue el objeto que os comentaba al principio que no se podía ver. Hemos tenido suerte de que nos ha tocado... Bueno, Chesaire es plata 4. Yo solo soy Ceniza 1. Porque juego muy poco. Juega mucho más ella. Y este era Oro 4. Que es bastante nivel. Cada día 13 de cada mes se reinician. Se reinician y está todo el mundo en Ceniza. Así que ha jugado bastante. Mejor dicho, se reinician los grados. Los niveles, o el nivel que tenemos, ya se marca en el hexágono que sale ahí. Sí. Que es Dark Goku un nivel 41 y yo me acabo de salir la partida. Así que os lo miro ahora. Pero más, ya os digo que más. Sí, yo era bastante más. Ahora vamos a jugar con la nueva persona. Yo creo que era nivel 61. Me suena. Puede ser. Entonces, aquí saldremos al menú principal. Que está aquí, jugar como asesino. En este caso tenemos aquí al alco... Uy, me he salido. Aquí aparecería equipamiento y tal. Vamos a dejar a Chesaire que juegue para que la pruebe. Nunca jugué en ordenador, ¿eh? Siempre juego en mi... Sí, los mandos cambian. Yo tengo aquí el mando del Xbox Series X y Chesaire juega en Switch. Entonces, claro, los Jotons son diferentes. Aquí está la nueva personaje, la nueva Killer. ¡Ah, mira qué guapo! Es la primera vez que la usamos. La acabamos de comprar. Sí, la verdad no sabía ni que salía así. Está bien detallado. Es que, la verdad, los creadores del DVD cuidan los detalles. Aquí, en equipamiento, nos podemos equipar las habilidades que no hay ninguna. Nada más que tres. Porque, bueno, esto se desbloquea nivel 5, nivel 10 y nivel 15. Son los primeros que te dan siempre para cada personaje. Cada personaje que tiene los suyos y te dan tres siempre. ¿Cuál quieres poner? A ver, un gancho flagelante... ¡Uy! ¡Olea! Hasta cuatro ganchos flagelantes. Se desgancha un superviviente de un gancho flagelante. Los demás supervivientes revelan sus auras de 25 segundos. Buena. ¿Vale? Cada vez que un superviviente completa tiene una probabilidad. Supera por un generador afectado por esta habilidad. Recibirás una notificación de ruido intenso. ¿Vale? Muy buena. Y... Se puede activar una vez por generar una vez. Yo creo que me cogería la primera. Porque así, por lo menos, tenemos un poco localizados en supervivientes. Lo bueno es coger esas cuatro o tal. Y aquí, bueno, los accesorios que de momento no tenemos ni las ofrendas. ¿Por qué? Porque cada personaje, luego aquí, en la red de sangre, que si os fijáis somos nivel 1, para subir de nivel hay que desbloquear estas cuatro. ¿Vale? Entonces subiríamos al nivel 2. Después hay más y más y más. Que es, como dijimos, con los puntos de sangre. De momento no lo vamos a subir. Hay poquitos puntos de sangre. Así que vamos a jugar una partida que el killer va a estar sin habilidades. Lo cual lo más lógico es que nos ganen. ¿Vale? Pero vamos a darle caña. Si os fijáis, ahora mismo no vamos a parar la grabación porque va en contrapartida super rápido. Claro, de killer siempre lo encuentran muy rápido. Hay más supervivientes que killers. Vamos a jugar juntos esta partida. Pues, la he encontrado. Voy a llevar yo al mando y vamos a comentar el juego mientras tanto. Vamos a comentar qué nos parece la killer. Normalmente los killers que salen suelen estar bastante bien. Entonces vamos a ir comentando y aprendiendo con ella. Así que vosotros también iréis aprendiendo con nosotros. Uy, se han ido. Se han ido porque se han acojonado. No porque nadie sabe qué killer es, ¿vale? Vale. Como podéis ver, cuando estábamos en la pantalla de supervivientes, vemos a los dos compañeros, pero no vemos al killer. Nosotros como killer sí que tenemos esa oportunidad de ver contra quién vamos a luchar. Y por lo que veo dos kiddos. ¿Benson? Uf, pues hay que tener cuidado porque esas son complicadas. Suelen jugar los pros con ellas. Ellas tienen habilidades curiosas. Por ejemplo, igual que el antiguo personaje Darko Kun podía ver los generadores, ellas pueden ver pales, ventanas, ¿qué más? Pales, ventanas, cosas que les ayuden a escapar y huir. También pueden escapar mucho mejor del killer cuando este les va a llevar al gancho y tiene la habilidad de que cuando salen de una taquilla, si salen corriendo de esa taquilla, durante tres segundos no se enmarcan las marcas de sangre en el suelo. O sea que tendríamos esa pequeña ventaja para escapar del killer. Súper útil. William Bill, no he jugado con él, pero sé que tiene una habilidad muy buena que se llama Abandonado tu suerte. Significa que cuando quedas el último en el juego y las puertas no se han abierto, porque hay casos en los que no hemos conseguido hacer los generadores justos. Me acaba de caer el anillo. Vale, perdón. No estamos casados, de momento. Antes que la gente lo pregunte. El momento en el que no se han hecho los generadores y queda un personaje, tienes la oportunidad de escapar buscando por oído la trampilla. Si encuentras la trampilla antes de que la encuentre el killer y te la cierre, escapas automáticamente. Si no, tienes que ir a las puertas. ¿Qué habilidad es la que os comento buena de William? Que él tiene la oportunidad de ver el aura de la trampilla, de sentirla. Mucho mejor que otros supervivientes, que tenemos que buscarla por oído y por suerte si está cerca y no la tienes al otro lado del mapa. De oído porque hace como un ruido extraño. Exacto. Que hay que captarlo. Entonces sabes si está cerca. Pero es complicado, ¿eh? Sí, la verdad es que bastante. Muchas veces aparece al lado del killer y no te queda otra. Y otras veces te aparece al lado o al otro lado del mapa. Es tener pura suerte y cuando se te marque la trampilla en el juego, corre. O sea, es que vale más que corras y la busques cuanto antes. Es el mejor momento que puedes tener. Sí, correcto. Bueno, creo que os estamos dando muchos consejos por ahora. Igual os estamos saturando demasiado de información. Si tenéis alguna duda, dudéis a preguntarnos. Si veis que igual damos algún dato mal o algo que no estéis de acuerdo, podéis comentarlo perfectamente y lo miraremos. Porque antes de hacer este vídeo, claro, hemos estado estudiando y mirando cosas de los personajes, de los killers, datos curiosos. Sobre todo ella, ¿vale? Sí. El mérito que se oye bello. No, no. A ver, yo siempre nos lo doy a los dos. Entonces, por eso sin ningún problema. Yo acepto... Puedo equivocarme fácilmente en nombres, en detalles, en cosas. Igual os doy información que ahora mismo ha cambiado y yo la he leído de hace un año. Puede ser fácilmente. Hasta hace poco, creo que fue hasta ayer mismo, estaba la... La... ¿Cómo se llama? La bruja... Perdón. La enfermera. ¡Uff! Qué mal rollo, ¿no? Vale. Primeras impresiones. Es que yo no he visto ni vídeos. Está jugando... Manifestarse. Está jugando Cheshire. Vale. Puedo jugar manteniendo invisible, creo. ¿Cuál es el ET? Ah, vale. Uy. Y ahí puedes tirar. Ese tira como cosas, ¿no? No. Porque han jugado contra nosotros. Sinceramente no sé lo que estoy haciendo. Golpea. Ah, vale. Creo que... Haz como que golpeas. Vale. ¿Con cuál se golpea aquí? Te están viendo. ¿Con cuál se golpea? Pro... Proyectarse. Uy, me he teletransportado sin querer. Vale. Me he teletransportado a una de esas televisiones. Genial. Los he dejado escapar de guay. ¿Con cuál me decías que se golpeaba? Se golpea con el... Con el R1, ¿no? Ahí está. Vale. Es que como en mi... En mi Switch es distinto. Tengo ese pequeño fallo. R1 en play. Vale. RB aquí. Voy a intentar esconderme. A ver si... Y ahí no puedes golpear, ¿verdad? Hasta que te manifiestes. No lo sé realmente. Mira las teles. ¿Puedes interactuar con las teles? Ah, vale. Mira, no me está viendo. Vale. Uy. Eh, señor. No se escape. Lo siente. Lo siente. Te siente. ¡Señor! ¡William! Willy. ¡Ven aquí, guapo! Joder, perrilla. ¿Cómo te escapas? Ahí está. Ah, no. Esperen. Igual no es William. Sí que te está viendo, eh. No, no es William. Creo que está más. Sí que te está viendo, yo creo. Dio la vuelta. Joder, perrilla. ¡Ah! Y no le di. Manifístate. No. Me he vuelto. Mira, mira, mira. Estupendo, dale. Qué susto. Corre, corre. Es que no estoy todavía manejando. Rompe. Ya, pero como... No, dejando pulsado. Destruir, en RB. En el RB. Ah, tampoco. Yo voy por aquí. Que también era una forma de huir. Tiene que estar cerca. Vale. Vamos sin habilidades, como quiero recordar. Y primera vez que jugamos con este killer. Y es muy raro. Sí, la verdad es que se nota que somos novatos. Este personaje es muy bueno, eh. Tiene dificultad difícil. Creo que hasta ellos mismos van a notar que somos nuevos. Uh, vale. Coge velocidad. Eso. Coge como una velocidad para... Ahora. Coge también. Ay, casi. Ay, casi. Madre mía, que mal me va a salir este vídeo. Vale, es que no estoy acostumbrada a este movimiento. Uy, se me fue. Lo siento, chicos. Estoy mareando seguramente. Espero que entendáis. Nunca he jugado con mando. Estoy acostumbrada a la Switch. Y para mí me gira demasiado ahora mismo. Sigue por ahí. Uf, me estoy mareando hasta yo misma. ¿Quieres que pruebe yo un poco? Eh, sí. A ver. Vale. Voy a probarlo yo. No sé cómo se va a destruir el palet. Aquí. Dejando de beber. Ah. Vale. Vale. Se golpea con este de atrás. Voy a dejar de manifestarme. Sí, ahora mismo estaba probando Darko Kun. A ver si entendemos un poco más del personaje. ¿Cómo le dabas para hablar de aquí? No lo sé. Le dicen que haré las obelias. La verdad es que se le transporta rápido. Esa es que me marea como se mueve. Yo le puse otra sensibilidad a mis mandos para poder moverme mejor como los Killers. Mira cómo se marca el gancho. Se marca raro. ¡Olé! Vale, le diste. Ya hiciste más que yo. Jeje. Que lo conseguí. Uy, cuidado con el palet. Vale. Me está cegando. Vale. Vale. Así podéis ver cómo se manifiesta la ceguera. En los pies. Aquí otro. Que le vamos... Este es el que se escapó antes. Que vamos a intentar darle bien. Ay, William. Volvemos a por ti. Ay, casi. Willy. Oh. Casi. Algo rompiste. Ah. Anda. Pues es como si puedes lanzar la habilidad mientras giras. Para asegurarte que le das. Y casi, casi. Es bueno, eh. O bueno. O muy malo en nosotros. Yo soy muy malo. Sí. No es que sea bueno él. Joder. No, la verdad es que Sadako es un personaje difícil. Tal y como... Uh. Como dicen. Aunque yo creo que este... Si aprendes a jugar bien a Sadako... Pues... Puede ser muy bueno. Oh. Que mal le vino, William. Tiene que estar en el suelo. Ahí. Lo levitamos. Alá. Parece que lo estás ahorcando. O sea, ahogando. Y lo vamos a dejar aquí. Como ya he dicho antes, los killers que campean los odiamos. Entonces... No lo voy a campear. Yo... Yo me puedo quedar aquí ahora mismo para que no lo salven. Pero no es el caso porque yo no soy así. Sí, yo tampoco suelo hacerlo. No me gusta. Voy a teletransportarme a otro lado. Ah, no, mira. No, no, no. No me teletransporto, no. No me teletransporto. Dale solo. Una hostia aquí. Una hostia para ti. Es una hostia para ti. Y... Vamos a por ella. Acaban creo que bajarte a William, justamente. Sin problema. Siempre me toco coincidencia. William. Sí, acabamos de poder. Destruyó el palé. Ah, sí, ya tronquitas en medio. Destruimos el palé. Son puntos que gana el killer este. Sí, la cogemos. Ven aquí, ven aquí. Que vas a ir al ganchito. Va al ganchito. Ay, adiós Kate. Tú me caías bien. Y no te campeo. Porque soy buen jugador y buena gente. Juego muy mal como killer, pero... Buen jugador y buena gente. Buen jugador, mejor persona. Sí. Vamos a teletransportarnos. No podemos... Ah, no. Hay que dejar de manifestarse, creo. Ah, no. Hay que dejar de manifestarse, creo. Ah. Para poder... Proyectarse es la palabra. Vale. Qué mal rollo dan a esas maninas ahí. Mira, sabemos que hay alguien que ha fallado el motor, entonces vamos corriendo a por ellos. Uh, buena. Otra vez este tío. Ay, mi amigo. Bien, le hemos pegado la hostia. Y se ha escapado por aquí. Porque lo vemos en rojo, como podéis ver. Estas son las marcas de sangre. Al otro lado. De las que hablábamos antes, justamente. Se ha escapado, se ha escapado. A ver. Que no se escape. Ah, ya no veo las marcas. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, las veo, sí. Continuamos por aquí. Continuamos por aquí. Continuamos por aquí. Hay marcas, hay marcas, hay marcas. A ver, reconocemos que ambos solemos jugar más como supervivientes que como killers. Por eso a veces las marcas de sangre nos confunden y no sabemos seguirlas bien. Pon el árbol recto. Para allá. Uy. ¿Qué pasó ahí? Ya, se me fue un lagazo ahí, eh. Un lagazo. Creo que se había ido correcto, pero es que ahora ya no se ve. Vamos a dejar de manifestarnos para ir a otra tele. Está curioso el personaje. No, esto lo que va a ser es practicar un poco con Sadako para acostumbrarse a ello. Solo les queda un motor. William está marcado con un círculo alrededor, no sé si es porque no se cura. Hostia, pues entonces es porque está cerca de una tele. Ah. Vamos a hacer eso, a ver. A ver si es cierto eso. No sabía que era eso. Hay, hay un motor cerca. Sí, sí, se está haciendo un motor cerca. Kate Danson es. Cuidado con el palet. Quieren salir Y ahora lo que voy a hacer es Romper el palet Y ir a una de las puertas Voy a una de las puertas Que estarían No sé dónde Se suelen marcar Bueno, claro, se embarcan al principio cuando se hacen los Los cinco Coño Los cinco generadores Mira, no, a mí me las marca Están haciéndose Ya la han abierto Uh, están ahí todos O sea, me quieren hacer aquí como Además le salió Se va a escapar igual Uh, con los pelos Sí, pero Voy a esperar aquí Ese está mal visto Sí, sí, en verdad es que es campear Pero bueno No voy a campear Pero es que tiene que ser aquí Vete para allá un poco más Porque por ahí marchó Kate A ver si la ves por ahí cerca Ah, mírala Si antes lo digo Mira, más allá Lanza hasta que si puedes Es que a veces puedes darle con esa opción Uy, te moviste mucho Llegó hasta por aquí Esto es lo que te hacen la púa ¿Sabes? Sí, hay veces que la gente se esconde ahí Para ganar un poco puntos Están cerca del killer O putear un poco incluso ¿Estará para la misma zona Kate? Faltan las dos Kate precisamente Como no hayan ido a la otra puerta Puede ser que fueran a la otra puerta Vamos a ver Bueno, igual te hacen de... Bueno, no, es que no controlas en qué te sales Mira ¿Qué es eso? Están troleándome y haciendo ahí... Saltando por los motores, ¿vale? Vieron que yo nunca juego como killer Y obviamente no soy bueno Entonces me quieren ahí No sabía ni que se podía hacer eso, sinceramente Porque pensé que cuando acababan los motores Los que no estaban hechos Esa se acaba de escapar Ah, mira William Pensé que solo quedaba Kate Queda una La que te puse todo el rato con la linterna Pero, bueno, las he dado Bueno, y... Obviamente han escapado No tenía habilidades el killer Este killer, si le subes de nivel Y le pones habilidades Está rotísimo Pero rotísimo Pero lo hemos probado a nivel 1 La gente no suele jugar con killers a nivel 1 Lo que hace es que juegan con... O sea, jugan con los supervivientes Consiguen los puntos de sangre Y chetan al killer hasta mínimo nivel 20 Ahora mismo somos nivel 1 Con una sola habilidad No tenemos desbloqueadas ni las 4 Por eso obviamente no íbamos a ganar Pero para probar primeras impresiones del personaje Yo creo que estuvo muy bien ¿Verdad? Sí, hemos sacado... Asesino brutal Que es el segundo grado Que puedes sacar como... ¿Cómo se llama? Como premio Porque aquí no es matarlos Aquí te garantizan jugar bien Con las cosas que haces Sí Pero lo que quería decir Es que tienes 3 grados Que es Ente decepcionado Asesino brutal Y... No me acuerdo cuál era el otro Que son los 3 grados Y ahí sabes Cómo lo has hecho como asesino O supervivientes serían otros Mirad la curiosidad Esto es la red de sangre Vamos a subirlo para que sepáis cómo va Vamos a hacer así Aquí tenéis lo que os hablamos La red de sangre Nivel 2 Vas consiguiendo las habilidades De vez en cuando El ente Que es lo que Incita a los asesinos a matar En este juego Existe un ente Que se llama así El ente Y es el Es el que ha creado estos asesinos Y el que encierra A los Supervivientes De los campos Para su sacrificio El ente nunca se ve Nunca puedes jugar como él Pero cuando Cuando nos engancharon Por ejemplo Y nos levitaron hacia arriba Unas garritas En forma O si fuera una araña Este es el conocido ente Digamos el jefe de los killers Vamos a mostrar La tienda Hay Hay Esta skin ¿Vale? Obviamente de pago Parece la bruja Unos 15 euros ¿Vale? Las cabezas Pues no están incluidas todavía Y Puedes Aquí comprar Pues varias cosas El santuario de los secretos Como ya expliqué antes Aquí se pueden comprar Las habilidades Esta es la visión de futuro Buenísima Por 2000 Fragmentos Iridescentes Que se consiguen Subiendo de nivel Pero súper buenas Las habilidades Cada 7 días Se cambian Ya llevamos Casi 50 minutos De vídeo Yo creo que es hora De acabar con el vídeo Este se nos ha alargado Un poco más Pero bueno Queríamos que veáis bien Lo que es la temática El DVD Explicaros un poco de ello Estos son los asesinos Que tenemos disponibles Ahora mismo para jugar Animaros a hacernos preguntas A que si os ha gustado este vídeo Nos propongáis jugar con otro killer O probar algún otro Poder comentaros más temas Esperad vuestros comentarios Un MG si os ha gustado el vídeo Si no también Estas redes sociales Instagram y Twitter Estamos por Instagram y por Twitter Pronto lanzaremos una encuesta Sobre el DVD Sobre los killers Para ver cuál es el killer Que más os gusta En 3 o 4 días Yo creo que las lanzaré Por Instagram Después de colgar el vídeo Que las estoy preparando Ahora mismo Y así Os animo a participar A probar esto Y si algún día queréis jugar Pues ya sabéis que estamos aquí Precisamente los dos Para hacer un par de partidas Correcto Así que Sin más dilación Hasta el próximo vídeo Muchas gracias por todo Adiós